Hola mis cajas como están espero que estén super bien en el día de hoy veremos 5 cosas que creíamos de FNAF y eran falsa. 5. Pues bueno gente en el puesto 5 tenemos una muy tonta a mi parecer que sería que Foxy es bueno jajajajaja. Bueno esta teoría se argumenta por el hamster de Foxy en FNAF 1 y que lo que quería hacer era avisarte de los demás animatrónicos pero al tener las bocinas rotas te daba un infarto y también que en esos tiempos la teorías de Deimos y canciones de Tone decían que Foxy es bueno. Claramente no es bueno como tal ya que en el humsker de FNAF 2 si es más obvio que te ataca. 4. En el puesto 4 tenemos a FNAF era real pues bueno que puedo decir la mitad de la comunidad eran niños en esa época y se crean todo XD así que esta teoría entre comillas se respalda por las fotos falsas que habían de la pizzería de FNAF y de que supuestamente si lo buscabas en Google Maps te aparecería. Que puedo decir obviamente es falso. 3. Pupetes madre. Bueno esta teoría en su momento era más creíble ya que no conocíamos tanto del lore sinceramente gente yo no me la creí pero bueno esta teoría se respaldaba por la canción de FNAF 2 de The Living Topstone que en esos tiempos mucha gente creí que esa canción era original obviamente no era pero bueno también se respaldaba porque fue el que metió a los niños en los trajes y que según los quería proteger. Bueno al final esta teoría es 100% falsa ya que ya sabemos quién está dentro de Pupete. 2. El género de los animatrónicos. Bueno. Que puedo decirte. Qis de 1. En el puesto 1 deje de las más tontas a mi parecer obviamente no son las únicas cosas tontas así que si quieren una segunda parte revienten el botón de likes. Pupulgui animatrónico bien pues bueno esta teoría se respaldaba por una imagen que se las pondré aquí. Si por esa imagen se respaldaba la teoría creo que también deimos hablo de esto no estoy muy seguro la verdad. Eso es todo por el video de hoy si les gustó recuerden dejar su like y suscribirse así me ayudarían mucho y bueno yeeeeeee. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!